Música Pablo Bertone debutó con victoria en la Liga Pro A de Alemania En la segunda división del básquet germano, el Dresden Titans Equipo al que representa el basquetbolista de nuestra ciudad Comenzó la temporada con un buen triunfo ante el Dusendorf por 84-74 Buena participación del basquetbolista de nuestra ciudad de Arroyito Que no solo estuvo en el quinteto inicial, sino además también aportó 7 puntos En la victoria de su equipo, más 2 asistencias en 18 minutos en cancha 1 de 1 en triples, 4 de 6 en simples El goleador del partido fue Nelson Wesley Dreamer con 22 puntos El juego comenzó con un primer cuarto favorable para los Titans por 21-16 25-21 se fueron al descanso en el luminoso con un parcial Desde 25-21 ganando el equipo de Pablo Bertone En el tercer cuarto el parcial también fue favorable para los de Bertone Por 19-15 para cerrar el partido con un 24-17 Y un resultado global en el luminoso de 84-74 Buena victoria para el equipo de Pablo Bertone Para Pablo Bertone en el debut, en su debut en el basquet alemán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!